Mira mi amor, te voy a hacer un recuerdo de mi vida. ¿Por qué me dicen el embudito y la mostella jumbo y rebelde? Porque mira que, mira que me la quija, porque parece que el papá mía y la mamá mía, cuando echaron el paio conmigo fue envenenado. Envenenado, o ella se lo vio de pa y la amarrada con una funda linda, porque no hay nada por el paio, eso no me es pa y la pan se quija. Dime lindo. Mira que quijaita, mi amor, como yo voy a la villa de bebé, me quito, cuando me miran y piensan que es el número 8, pimpam, miran los míos. Mira que pancita, mi amor, mira que cuerpecito, más perro. Ah, la náiga es esta, porque aquí no hay nada. Tú vas a focar, me pusieron la náiga pa'lante, ya tú sabes. Sé que el pecito mío es tropical, mi amor, yo ni bravo mínimo. Una vaca, amarrada por el medio. Uh, la pastica mía, mi amor, mira. Mira lindo, para que tú veas. Dime, qué pastica, loco, eh. Me mandan de pa' allá, ya tú sabes, los zapastos. Zapastibiri, a ponérmelo. Dos CW, dime. Ya tú sabes. A mí antes me daba depresión vagina, pero ya no me da nada. Y yo estoy activa, alante, alante. Mi cuerpecito como yo ni bravo. Y tú, ah. No tengo la culpa de ser una mujer alta, así, elegante, con la narga alante. No tengo la culpa. Y esa es la parada de mucha. Bye. That baby.